Y vamos a finalizar en Francia, donde una gran batida se ha organizado por la casa en la que se piensa que se puede encontrarse el felino sin que por el momento se le haya podido encontrar. Los agentes que participan en el operativo tienen orden de tratar de capturar vivo al animal, una especie protegida, pero también tienen autorizado matarlo en caso de que haya peligro. En paralelo se ha comenzado a investigar la eventual procedencia del felino que se sospecha pudo haberse escapado de un zoológico cercano o de un circo que recientemente estuvo instalado en la zona.